... Como les decía, recibimos esta mañana en Pontevedra en la Onda a Carmina Aguado. Ella es la directora del Departamento de Inglés del Instituto Ashunqueira 1 de aquí de Pontevedra. Muy buenos días. Buenos días. Y está muy bien acompañada por Tomás Costal, que es su colaborador en este proyecto English Project y además es estudiante y doctorado de la UNED. Muy buenos días, Tomás. Hola, ¿qué tal? Creo que English Project no sería posible el uno sin el otro, ¿no? Que estáis los dos a la par trabajando en ello. Comencemos explicando a la gente en qué consiste, de qué estamos hablando. Desde luego, lo de que el uno sin el otro no podría haber sido, eso desde el principio ya. Empiezo la relación con Carmina el año pasado, más o menos a estas alturas, yo creo, como estudiante del máster de formación del profesorado, por la UNED también, la universidad en la que estudié el doctorado. Y tengo que cumplir una serie de requisitos para llevar el máster adelante. Pero, aparte de esos requisitos mínimos, evidentemente hacemos muchas otras cosas que todavía este año seguimos desarrollando. Bueno, yo diría que él cumple con creces todos los requisitos que son más que los que vienen por la universidad tradicional. Él tiene que pasar dos trimestres largos con nosotros. Pero a la hora de la verdad se pasa todo el año, porque ha colaborado en todo lo que se le ha propuesto. Y además, como esa cabeza no para de bullir, pues entonces está presentándonos cosas, no solo a mí, porque he colaborado con muchos otros departamentos. Y, bueno, eso tiene un fruto, una serie de actividades llevadas a cabo que sin su ayuda no hubiera sido posible. O sea, yo sería la persona que le deja hacer todo eso, junto con mis compañeros. Pero si no hay alguien que tira para de esos proyectos y que te da más ideas y con sabía nueva y tal... Sería imposible. Pues sí. Así empieza vuestra colaboración por esa llegada de Tomás hasta el Instituto Xunqueira 1, donde Carmen es profesora de inglés, dirige, como decía, el departamento de inglés de este instituto. ¿Y cómo empieza a brotar la idea de English Project? Efectivamente, English Project, y así lo presentamos en el Simo, de hecho, por eso nos invitaron, creo yo, se basa en cuatro pilares básicos, que son el trabajo por proyectos, como marca la ley, no la nueva, sino todas las leyes, las últimas dos o tres incluso, que es una forma completamente distinta de trabajar y de administrar los tiempos en el aula y de pedir que los alumnos hagan cosas que realmente les sean útiles y les enseñen a hacer más que solamente a retener. Escuchar y recibir, ¿no? Exactamente. Los proyectos es el principio. Por otra parte, también tiene que ser un trabajo coordinado y colaborativo. Son dos facetas muy importantes, que no están muy presentes en los institutos en general. Y la última sería abierto. O sea, recibimos lo mismo que nosotros salimos del centro. No tiene por qué ser contenido en esas cuatro paredes, sino que es trascenderlas. Y hay que ver por qué, ¿no? Que es de novedoso. Yo pasaría a que Tomás te explique qué son las cuatro cosas fundamentales. Es un ejemplo concreto para que la gente nos entienda qué tipo de revolución supone a la hora de impartir una clase. Sí, efectivamente. Es una de las preguntas que quizá más nos hicieron en la presentación del Simo en Madrid. Y era cómo se podía combinar inglés con otras cosas. De forma solvente, claro. Porque inglés y matemáticas, de entrada, no parece tener mucha relación. De hecho, la tiene. Eso sí la tiene. Se hizo un trabajo el año pasado, durante ese mes y medio, que tenía que ver con las películas de Georges Méliès. Son todas mudas, evidentemente. Ahí es donde entraba la lengua inglesa también. Póngale voz a esta película. Y se hizo un análisis estadístico. Esa era la materia que se trataba en ese momento del programa, de cuántas películas había producido, cuánta era la duración de esas películas, qué características tenían. Y después se elaboraba una tabla semejante a la de los ejercicios que se les piden. Esa era la conexión entre inglés y matemáticas. También existió, entre inglés y otras lenguas, historia del arte, historia, todas las materias, en realidad. De todas las modalidades. Se trabajó con tres bachilleratos distintos. El de ciencias, el de humanidades, que tiene, por ejemplo, economía, como tiene historia del arte, y el de artes. Que es una modalidad, pues, yo diría que casi exclusiva en esta provincia, del Xunqueira 1. Solamente la hay en otro centro, en la misma provincia, que es la de, pues, volumen y otras materias. Esto es lo que vosotros explicasteis en el SIMO, esa feria que se celebraba a finales del pasado mes en Madrid. Y allí, además de interesarse el resto de la gente que participaba por vuestro proyecto, creo que también llegasteis a la conclusión de que es novedoso para nosotros, pero que lo están desenvolviendo de una manera muy similar en Finlandia. Por ejemplo, que siempre es un espejo en el que nos queremos mirar, ¿no? Allí ya se hacen este tipo de cosas, en los centros escolares. Sí, tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de Jari Labonen, que es catedrático y formador de profesores en la Universidad de Helsinki. Y también es una, bueno, yo diría que casi una celebridad en España, porque es el modelo que se pretende imitar, un modelo que él conoce muy bien. En Finlandia, por ejemplo, existe una ley educativa de muy larga duración, tiene 35 años de implantación ya, hay un acuerdo en las cuestiones básicas, y esto es muy importante, y así lo remarco el mismo, el centro, cada uno de ellos, tiene unas capacidades para organizarse según las necesidades de su área. Es decir, es un modelo descentralizado, en el que se pueden tomar decisiones cambiantes, y dependiendo de las necesidades inmediatas y a más largo plazo que tengan, la comunidad escolar. Esto es importante, la comunidad, no solo los alumnos y profesores. Bueno, muy lejos del modelo actual aquí, ¿no? Sí, bastante lejos. Bueno, yo resaltaría del modelo de Finlandia esa preocupación, que no es que no la tengamos nosotros, ¿eh? Ojo, eso que vaya por delante, por no perder a ninguno de sus alumnos. Pero claro, aquí aunque queramos hacer eso, muchas veces estamos atados a la mayoría de las veces por un calendario de exámenes, una selectividad, eso allí no existe. Entonces, no se va a dar el caso de que un niño quede descolgado como aquí. Aquí necesitas profesores de apoyo, no hay suficientes. Allí sí, esa es la diferencia. Que la profesión de docente es valorada, yo diría que está entre las primeras, de reconocimiento, puesto que saben que el futuro del país está en manos de sus niños, de sus niños que esa gente está formando. Por lo tanto, yo resaltaría esa preocupación y ese arropamiento a la infancia, ¿no? Porque yo estoy convencida de que aquí nos perdemos. Cuando llegan al instituto ya poca cosa podemos hacer, ¿eh? Tal vez porque alguien piensa más en el individuo y aquí en el grupo, en la clase. Sí, esa es una diferencia. Bueno, no lo sé. Yo lo que... Aquí lo que hay es una idea de integración que no comparto en absoluto, porque yo creo que integrarnos a montonar, porque el don de la ubicuidad no lo tenemos. Es una cuestión de modelo, pero también de personal, ¿no? De apostar por una mayor presencia del profesorado. Hombre, yo pienso que sí, vamos, eso para mí es fundamental. Es decir, si nuestros niños son importantes, pues hagámoslo, ¿verdad? Apostemos por ello. Apostemos por ello. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de lo de si es una sociedad más individualista, si es más centrada en el individuo. Yo creo que al contrario, así lo expresó Labonen en la conferencia, decía, entendemos la comunidad escolar como algo en lo que participa todo el mundo. Es decir, desde las altas instancias educativas, hasta los padres, hasta las empresas de los alrededores, y todos contribuyen a que los estudiantes estén formados y que conozcan su entorno. Entonces, yo diría que más que centrarse en el individuo, se preocupa mucho, porque cada uno de los individuos esté a la misma altura que el mundo. Claro, sí, yo me refería a eso, a pensar en el interior de una clase allí en Helsinki, por ejemplo, y a pensar en el interior de una clase en Asunqueira. Tendría dos profesores, uno para que sea especial. Claro, por eso, seguramente atendía más a las habilidades, a las potencialidades de cada uno, que no un profesor que tiene que atender aquí una clase en Asunqueira, de, por ejemplo, cuántos alumnos, Carmina. Pues depende, puedes tener en bachillerato, a lo mejor, más de 30 personas. Claro, me refería a eso, y quizá no era la expresión más adecuada. Un concepto que tú mencionabas, que forma parte del English Project, escuela abierta, ¿qué significa esto? Eso significa, por ejemplo, esta misma semana, que tenemos la oportunidad de hacer una actividad que tenga inglés, pero que también tenga otra materia, en este caso del arte, por ejemplo. Y vamos a visitar la exposición de bodegones de fundación. Eso supone una preparación, por nuestra parte, pues muy dilatada a lo largo del tiempo. Nos lleva tres semanas preparar esa actividad, que es visitarla nosotros, acordar con el guía los contenidos, interpretar lo que el guía dice en otro idioma, para que se acostumen, por ejemplo, a hacerlo a escala internacional. Vamos a otro país, no hablamos alemán, entonces nos lo interpreta alguien. Aquí es al contrario. Primero se lo cuentan en la lengua que entienden, gallego o español. En este caso era una presentación en gallego. Y nosotros nos encargamos de hacérsela consecutivamente interpretada en el idioma que están estudiando. Los materiales están en ese mismo idioma. Y también tienen la posibilidad de hacer un taller en el que demuestran que esos conocimientos que tienen del bodegón los pueden plasmar con las habilidades que tienen. También puede ser, por ejemplo, visitar el colegio de primaria de al lado y hacer una adaptación de unas historias cortas. Carmen, lo puede contar mejor que yo. Bueno, una de las mayores preocupaciones que tenían algunos compañeros, y yo creo que siguen teniéndola, es... No hay libro de texto. ¿Qué vais a hacer? Estáis con alumnos de segundo de bachillerato que van a tener que pasar un examen. Es la presión con la que estos alumnos empiezan el curso. Entonces, eso de no tener libro, eso ya es una gran batalla. Bueno, no tenemos libro. Pero cuando yo le digo es que sus niños van a tener unos textos, simplemente con las instrucciones que pasa Tomás a nivel universitario, es que son tres veces más difíciles que cualquier libro de texto. Y sin embargo se entienden. Y se entienden. Y se entienden con él que no suelta una palabra en español, en español, exacto, habla todo en inglés con ellos y los chavales le contestan. Y en el WhatsApp, igual. Es decir, con errores, claro que sí, con errores. Otra cosa que me decían, y si no sale bien, pues, a ver, ya tuve que hacerme un poco la chulita, ¿eh? Y decirle, va a salir bien primero, porque estamos convencidos de que... Y si no, prueba error, ¿no? Y si no, exacto. Como todos los grandes experimentos. Claro, es que, ¿y tú me puedes asegurar que en tu asignatura va a ser al 100%? No, pues entonces. O sea, no habría avances de ningún tipo, ¿no? Y no es que nosotros estemos pensando en que esto no es revolucionario, no en el sentido de que la gente piensa y tal. Claro que se está haciendo por ahí. Claro que seguramente algún compañero ya lo ha hecho hace años, porque no al nivel en que lo hace Tomás, ¿eh? Eso ya te lo aseguro yo que no. Pero sí la idea. Lo que pasa es que él tiene además conocimientos tecnológicos que nosotros, los que tenemos más años, no tenemos. Y entonces ese es el gran valor añadido de él. Y entonces yo me gustaría que él te comentara, porque si al Simo nos invitaron fue por eso. Claro, esa era mi pregunta. ¿Cómo llega este proyecto al Simo 2015? Y también lo que ha salido de ahí, que sé que mañana os vais a Arteixo, creo que vais a estar en Inditex. Efectivamente, sí. Vamos al Museo Rey Fernández La Torre, que tiene una colaboración con la Fundación Amancio Ortega, y eso es otro germen de innovación. Nos encontramos con ellos en el Simo, ya conocíamos en lo que habían trabajado. Está centrado en lo audiovisual, quieren una explicación por parte de los alumnos. El ganador del año pasado era un circuito explicado metafóricamente. Lo hacía una profesora que estaba ahí presente y allí vamos mañana. Creo que era de mi año. ¿Y cómo llegáis al Simo? ¿Cómo llega este proyecto hasta allí? Ah, bueno, pues después de toda la experiencia del año pasado, desde noviembre hasta final de curso, en la que acumulamos cantidad de actividades, como por ejemplo una visita a la cárcel de Alhama, como por ejemplo otra salida semejante a esta, y otra salida y otra salida, y la combinación con varias materias. Entonces, la suma de tecnología. Usamos el móvil en clase, que es un tema controvertido también, curiosamente, pero es fácilmente controlable, creemos nosotros. Y así lo vamos a demostrar. Porque el propósito de este English Project es, esta vez, de principio a fin, dar resultados a investigación. Y decir, por aquí se puede ir, y no solamente es legal, sino que es recomendable. Así que llegamos al Simo, gracias a la tecnología y a las actividades entre asignaturas. Eso es lo que más les interesaba. Y descubrimos muchas más cosas. Por ejemplo, la impresión 3D, estamos muy impresionados con los resultados, nos gustaría implantarlo, de ser posible. Alucinada. Os veo entusiasmados, ¿eh? Yo, vamos, para mí fue un mundo allí, que yo dije, Dios mío, estamos años luz. Sí, pero no debería. Pero estoy segura de que si nos ayudan, y tienes un mínimo apoyo, por lo menos, que lo tenemos. Lo tenéis, eso iba a preguntar, porque esto parte de la iniciativa personal de Tomás, y de que a Carmina le ha interesado lo que Tomás le propone. Pero hay muchos más compañeros también, los que colaboraron de distintos seminarios. La dirección, el equipo directivo, que también nos apoya. Entonces, bueno, no tenemos por qué convencer a todos. A mí, como me lo estáis contando, me gustaría convencer a esa gente. Es lógico que tengan miedo, que, a ver, es un miedo a lo desconocido también. Entonces, eso es normal. Yo eso lo admito. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaría, bueno, darme un margen de credibilidad y de confianza. Si yo supiera que esto es un desastre, pues, oye, no me hubiera embarcado en esto, porque chalada todavía no estoy. Seguro que la gente ya para ir terminando en casa se está preguntando, ¿y esto ha dado resultados? Si lo habéis puesto en marcha a finales del curso pasado, ya podemos saber qué resultados ha dado en los alumnos con los que habéis trabajado, Tomás. Sí, bueno, yo diría que una implicación que nada se puede parecer a cualquier clase del modelo al que nosotros llamamos de la lección magistral, que es el de libro, examen, libro, examen, libro, examen. Llego, escucho, estudio en mi casa. Yo hablo, yo escucho, yo anoto, yo recuerdo, yo lo abierto después en un papel. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el proyecto colaborativo final de los tres cursos. Y recordemos que eran de modalidades distintas, con un historial científico, otro humanista y otro artístico. Se les pedía la producción de una película con un tema, evidentemente el tema era libre, decidido entre ellos, y había que organizarse en una serie de roles. Pues uno sería el director, otro el director de fotografía, otro sería el actor, otro haría el guión, etcétera, etcétera. Y todo eso en inglés, y si podían combinarlo con otras materias, pues los invitábamos a hacerlo. Pues esto era no solamente trabajar en clase, era trabajar después de clase, sí que se lo hubieran pedido, evidentemente, proporcionándoles los materiales que no tuvieran, que es una carencia que realmente sí que existe, pues la cámara tiene que ser la nuestra, el micrófono tiene que ser el nuestro, el ordenador a veces tiene que ser el nuestro, y poco menos que el teléfono también. O sea que ahí es donde realmente hay que atacarlo. Y yo diría que es implicación 10 veces más. Consume tiempo, evidentemente, 10 veces más, por parte del alumno y por parte del docente, sin ninguna duda. Porque no estamos, perdón, porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Yo estoy segura de que esto, si sigue un proceso como es de esperar, el trabajo de este año sería mucho menos el próximo año. Por lo menos tendrás la sensación de que vas a llegar a buen puerto, que yo la tengo, pero yo es que soy bastante optimista, porque si no me gustaría esto. Hay que ser optimista. No, es que si no me dedicaría a esto. Entonces, optimistas creo que hay que ser. Irresponsable también. O sea, cuando alguien pretende decir, poco menos que eres irresponsable, porque estás en segundo de bachillerato, yo digo, no, es un gran proyecto, y creo que en este momento es cuando más se necesita. Bueno, y decíamos antes que habéis venido entusiasmados de todo lo que habéis podido ver en Simo, pero también me consta que habéis entusiasmado con vuestras explicaciones allí, y de hecho, este jueves estaréis en Acoruña, a raíz de ese contacto que habéis establecido en Madrid en el Simo. Yo auguro larga vida al English Project. Ojalá, eso está claro. Por nuestra parte somos dispuestos. Ya se nota, yo me alegro mucho de que aceptarais el convite, que estéis aquí para explicárnoslo, espero que la gente en casa lo haya entendido, y a vuestra disposición para contar avances, los resultados, porque después de esto hay trabajo de investigación, entiendo. ¿Qué viene después de esto, con todo lo que tú recoges de estas experiencias? El trabajo de investigación ya está en marzo, desde el año pasado, y este año, pues, lo primero, tenemos los materiales abiertos, para quien quiera consultarlo, igual que el progreso de los alumnos, que también es abierto, y ellos en todo momento pueden saber dónde están, y qué es lo que tienen pendiente, y qué es lo que tienen que hacer. O sea, en todo momento saben, y se les presenta la información con mucha claridad. Todo está colgado en YouTube, tú puedes entrar, tú... Podemos tener acceso a todo el año. ...y allí ves todo. ¿Cómo, cómo, cómo buscamos? Shunko English. Shunko English, pues la gente que nos ha escuchado. O Shunko Students, pero desde ahí llegas a cualquiera. Exactamente. Os buscaremos, porque nos han quedado ganas de conocer cómo ha funcionado, insisto, aquí a vuestra disposición, para contar cosas nuevas, y auguremos, entonces, confiemos en esa larga vida para vuestro proyecto. Efectivamente, la colaboración es que el otro sepa lo mismo, o incluso más que yo. Tomás, Carmina, un gusto. Gracias. Igualmente, gracias a ti. ¡Gracias!